Una persona a la que no le importaba lo más mínimo lo que dijeran de ella Cayó en una espiral de adicciones que la consumió gracias a su fuerte querer Agarrá tu tacita y llenala con lo que quieras Porque le daremos un vistazo a la historia de Amy Winehouse 14 de septiembre de 1983 en los suburbios de Southgate, Londres Nacía Amy Jade Winehouse, quien completaba la familia judía compuesta por su padre taxista Su madre farmacéutica y un hermano mayor Familia que se rompería gracias al divorcio de los padres de Amy cuando ella tenía 9 años Durante su infancia, su papá le cantaba las canciones de Frank Sinatra hasta pegárselas Dándole una obsesión con el canto que le trajo algunos problemas en su temprana vida de estudiante Aunque también le permitió explorar sus talentos acudiendo a la escuela de teatro de Susie Ernest durante 4 años Con la intención de explorar su lado musical, Amy de 10 años y su mejor amiga de esos tiempos, Juliet Ashby Formaron la banda de rap Sweet and Soul, o como a Amy le gustaba llamarlas Las pequeñas, blancas y judías Southam Pipa Sus composiciones eran propias y no hay muchas de ellas disponibles a la fecha A los 13 se pasó a la escuela de teatro de Sylvia Jung Donde consiguió la oportunidad de salir en The Fast Show Interpretando una obra para ser expulsada a los 16 por hacerse un piercing en la nariz Más, esto no la detuvo, ya que un tiempo después asistió a más escuelas de artes escénicas de renombre Con 14 años, Amy ya componía su propia música con la guitarra que le habían regalado Consiguiendo dar espectáculos en pequeños bares londinenses y llegando a ser parte de una banda de jazz local Pero el mundo no la conocería hasta sus 16 Donde su novio y también cantante Tyler James A quien conoció en una escuela de teatro formando con él una relación duradera Convencido de la prodigiosa voz de su novia Compartió una maqueta con su productor Simon Fury Encantando de inmediato Amy comenzó a viralizarse pero seguía siendo desconocida más que por su voz Entonces, de casualidad, llegó a idos de Darkus Breeze Un representante de Universal Quien comenzó a buscarla sin descanso hasta encontrarla Ya con el encuentro confirmado Le mostró un nuevo talento a su jefe Nick Godfield Quien sin pensarlo, le dio un contrato profesional a Amy Y le presentó a su nuevo productor Mientras la carrera de Amy iba en ascenso La de Tyler iba en picada Lo que llevó a la joven promesa a caer en adicciones De las que salió gracias al apoyo de Amy Con todo el talento cosechado Llegó el álbum Frank en 2003 Tomando inspiración en el cantante Frank Sinatra para su nombre Álbum que le valió un disco de platino a Amy Y un premio Ivor por Mejor Sencillo gracias a Strangers Don't Me Así como múltiples presentaciones en festivales de renombre 2005 Amy tenía una sólida carrera musical gracias a su álbum Frank Ella estaba pasando el rato en un pub de Condem Town Cuando encontró a la persona que pondría su vida del revés Estamos hablando del mismísimo Blake Fielder-Civill Con quien tuvo un flechazo de inmediato Ambos tenían pareja Pero la pasión era más fuerte que esos lazos externos Aunque Blake solo dijo que la vio como una chica caliente Y él como mujeriego hizo lo que sabía Sin embargo Este adicto con un trabajo sencillo en una productora de videoclips Logró conquistar a la aplicada Amy de 21 años Aprovechándose de su baja autoestima Casi de inmediato Amy dejó a su pareja por Blake Con quien lo había estado engañando Y a la par comenzó a descender por el mismo A quien no dejaba solo ni por un momento E incluso se tatuó su nombre en el pecho Blake la tenía cautivada Al punto de que ella se obsesionó con él Él siempre se cuestionaba si ella sufría algún tipo de abuso O algo de su infancia para actuar y sentirse así Pero Amy le decía que todo era completamente normal Se dice que en una ocasión Blake se cortó con una botella en una fiesta Y Amy también lo hizo solo para compartir su dolor Sin embargo Blake no correspondía de todo a esto Ya que al tiempo de estar con Amy Blake rompería con ella Para volver con su anterior pareja Con quien de hecho La estuvo engañando Esto hizo que Amy pierda la cabeza por completo Esta ruptura dejó a Amy devastada Y con serios ataques de depresión Ella encontró una salida en el alcohol Cosa que la llevó aún más profundo En 2005 Su representante tuvo una charla con ella Para convencerla de ir a rehabilitación Pero esta dijo que la única persona A la que le haría caso Sería su padre Sin embargo Este pareció ser caso omiso Al bienestar de su hija Y dijo que solo era una etapa Amy reaccionaría Y se levantaría empezando Por cambiar su discográfica También cambió de apariencia Y consiguió otra pareja Y en 2006 Lanzó su segundo álbum Back to Black Álbum que utilizó como catarsis Para desahogar sus sentimientos En el videoclip Ella simbólicamente Entierra su relación con Blake Asimismo Back to Black Le valió muchos premios a Amy Convirtiéndola en un éxito mundial Aunque ella siempre dijo Que no era nada especial Sin embargo Todo este éxito Trajo de nuevo A un viejo conocido en su vida El viejo gran amor de Amy Volvió a su vida Pero ahora Estaba mucho peor Sin dudarlo Amy echó por la borda Todo Y se casó con él En 2007 Y de inmediato Él la introdujo al mundo De las sustancias ilegales duras Haciendo que Amy Casi pierda la vida Por una sobredosis de inmediato Entonces ambos Entraron a una clínica De desintoxicación Cosa que fue en vano Ya que siguieron consumiendo De todas maneras Hasta que Blake Fue enviado a prisión Por golpear Y tratar de sobornar Al dueño de un pub Gracias a esto Amy canceló Todos sus conciertos Ya que aseguraba Que no podía darlo sin Blake También su adicción Empeoró Gastando más de 18.000 euros A la semana En suplir sus vicios Y desarrollando bulimia A causa de su descuidado Estilo de vida Amy se presentaba Como una rebelde Pero siempre Respetuosa mujer Esto en cada etapa De su vida Siempre era gentil Incluso con los reporteros Que comenzaron a denigrarla Exhibiendo fotografías Inéditas de ella Y burlándose De su deplorable estado Cosa que cambió Su visión de la prensa Y transmitió Una orden judicial Para que ya no la molesten En 2008 Back to Black Fue nominado Para múltiples premios Grammy Pero Amy no tuvo Permitido el pase A los Estados Unidos Por estar intoxicada Y aunque fue una clínica No pudo viajar De todas formas Entonces recibió Sus premios a distancia Desde Londres Y se los dedicó a Blake Aún así Amy pensó que ya era suficiente Y trató de recuperarse de nuevo Aunque estaba cada vez Más dentro del abismo Entonces optó por retirarse Un tiempo al Caribe Donde dejó sus adicciones Aunque no dejó el alcohol Y conoció a Josh Bowman De quien ella aseguraba Haberse enamorado Cosa que hizo que Blake Le exigiera el divorcio Que se dio 6 meses después Pasó el tiempo Y Amy ya no estaba con Josh Ahora tenía lo que parecía Una relación estable Con el director de cine Rick Travis Con quien estaría Hasta el momento de su final Más existía mucha presión De los fans Por un tercer disco Ya con Amy recuperado Esto hacía que menos ideas Llegaran Aunque comenzó el proyecto Abriendo su propia discográfica Y en mayo de 2011 Dio el paso final Para dejar sus adicciones Tratando su adicción A la bebida Sin embargo La falta de inspiración Para nuevo material Acabaron haciendo Que se da la presión De cantar el álbum Back to Black En vivo Álbum que le recordaba Una etapa de su vida Que quería olvidar Entonces para sobrellevar Los sentimientos Y la presión Amy comenzó a tomar de nuevo Hasta que tan inconsciente Cosa que no importó Ya que en ese mismo estado La subieron al jet privado Y la mandaron directo A Belgrado Donde daría su gira De regreso Dando un concierto Penoso en junio de 2011 Teniendo que volver a Londres Lo que no se sabía Es que este concierto Sería el último En esos momentos Blake estaba preso Por robo Y posesión de armas Donde hablaría Por última vez Con Amy Amy le dijo Que ella era mujer De un solo hombre Y que él nunca iba a perderla Sin más Amy falleció De intoxicación aguda Por alcohol El 23 de julio De 2011 Esto desencadenó Que culparan Tanto a Blake Como a sus padres Su padre insistía Que Blake La llevó por aquel camino Mientras que su madre Decía todo lo contrario Aún así Amy fue una mujer Apasionada e impulsiva Que vivió su vida Como quiso y pudo Dejando de existir A los 27 años Y pasando a ser parte Del infame club De los 27 Tras su fallecimiento Su discográfica Lanzó canciones Y cobras inéditos De la cantante Que entre estos Y su música conocida Lograron posicionarla En los lugares Más altos De los tops musicales En fin Este es el final del video Si te gustó Suscríbete Para más contenido Como este Si tienes alguna idea O sugerencia Me lo puedes dejar En este mail O en la caja de comentarios Hablo Tony Para Tony Rodríguez TR Y chao Vélez 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 Vélez